Hace unos días atrás cogimos una de mi cuenta de TikTok, de la cuenta que yo había comprado para monetizarla. Si ustedes le han estado dando seguimiento a estos videos que yo he estado subiendo relacionado a TikTok, pues hicimos lo siguiente. Compramos una cuenta, les resumo, compramos una cuenta de TikTok de Estados Unidos, le agregamos el SSN que pide la plataforma para poder agregar nuestro correo de PayPal y poder retirar. Enseñamos eso, cómo hacerlo en un video anterior. Luego, lo siguiente que hicimos fue que compramos 1,700 seguidores para verificar de si se podía activar la monetización comprando esos seguidores en una plataforma, pues que ya la mostré en un video anterior y logramos la monetización en algunos apartados de la cuenta de TikTok que le estaremos mostrando a continuación. En este video vamos a ver cuáles han sido los resultados de este experimento que hemos venido haciendo con esta cuenta de TikTok. Así que acompáñame a la computadora. Señores, estamos aquí en la computadora. Para las personas que es primera vez que ven este video, estamos haciendo una prueba con esta cuenta de TikTok. Esta cuenta de TikTok es una cuenta que compramos, señores. Recuerden que anteriormente le subí un video de cómo ganar dinero con TikTok sin importar en qué parte del mundo tú estés. Ustedes saben que TikTok no se monetiza en Latinoamérica. Sin embargo, si nosotros somos, por ejemplo, de cualquier país de Latinoamérica y queremos ganar dinero con nuestra cuenta de TikTok, lo que tenemos que hacer es comprar una cuenta de TikTok que se pueda monetizar, ya sea de Estados Unidos o ya sea de España. En un video anterior que está incluso en la lista de reproducción de TikTok de este canal, ahí pueden ver todos los videos relacionados a TikTok. Ahí también está el video donde le enseño dónde comprar la cuenta de TikTok, cuánto cuesta, le enseño cómo configurar su cuenta de TikTok para que puedan cobrar su dinero por Paypal, porque todo eso ya lo hicimos en esta cuenta de TikTok Aprende con Gabriel, que fue una cuenta, vuelvo y repito, que compramos, le pusimos los datos de retiro, ya podemos cobrar en esta cuenta por Paypal. Hemos conseguido la monetización en algunos en algunos bloques y no hace falta conseguir la monetización con el tema de los videos. Ustedes saben que para poder monetizar este TikTok con el tema de los videos, o sea que TikTok no pague por las visualizaciones de los videos, hay que tener 10 mil seguidores. Sin embargo, para trabajar con Artista solamente hay que tener mil seguidores, ya esa monetización la tenemos activada. Este para la suscripción solamente hay que tener este mil seguidores, ya esa monetización la tenemos activada. Para el marketplace de TikTok solamente hay que tener este mil seguidores y también la tenemos activada esa monetización. Todas esas monetizaciones la tenemos activada y se la voy a mostrar en el celular. Aquí no se visualiza en la computadora, pero voy a entrar desde esta cuenta para ver la cuenta de Aprende con Gabriel. Para que ustedes vean, vamos a grabar pantalla aquí en el celular para mostrársela. Como ustedes pueden ver, esta es la cuenta de TikTok Aprende con Gabriel. Como ustedes pueden ver, el tema de la suscripción está activado. Si un usuario entra y se quiere suscribir, simplemente le da click a suscripción y aquí le va a aparecer que solamente por 2 dólares con 69 centavos, se puede suscribir el usuario. Aquí están todos los beneficios de la suscripción. El usuario se suscribe y ya yo estaría ganando dinero con el tema de la suscripción. Ahora yo voy a cambiar de cuenta y voy a poner mi cuenta de Aprende con Gabriel para que ustedes vean pues las otras monetizaciones que tenemos activada. Como ustedes pueden ver, ya estamos en mi cuenta Aprende con Gabriel. Si yo le doy click aquí donde están los tres punticos, luego le doy click donde dice herramienta de creador. Como ustedes pueden ver, aquí van a aparecer todas las formas con las que podemos ganar dinero con TikTok. Está por ejemplo el creador de Marketplay, está la suscripción, está el programa de creador Redwall, recibe regalos por videos, trabaja con artistas y regalos live. Esas son todas las formas con las que podemos ganar dinero. Si yo le doy a creador Marketplay, como ustedes pueden ver, aquí me va a aparecer la opción para trabajar con estas empresas. Como ustedes pueden ver aquí, si yo le doy a descubrir el botón que está en el medio, aquí me van a aparecer todas las empresas con las que yo puedo trabajar y el dinero que ellos me pueden pagar por realizar un video promocional de su producto. Aquí, por ejemplo, en este puedo ganar 100 dólares, 100 dólares, 50 dólares, 50 dólares, etc. Esta opción yo todavía no la he probado porque me hace falta terminar de configurar mi perfil. Mirenlo aquí, donde me aparece completa tu perfil de creador, añade tu tarifa inicial y únete a una campaña. Eso yo todavía no lo he completado, pero esta opción de monetización está activada. Si vamos, por ejemplo, a la suscripción, como ustedes ven, ya esta opción obviamente está activada. Si vamos a la de trabajar con artista, esta opción también está activada, pero de momento no hay campaña disponible. Regalos like, eso está activado también. Regalos por videos. Me hace falta esta opción. Aquí tengo que tener mínimo 10.000 seguidores para poder monetizarlo. Al igual que el programa creador Redward, también tengo que tener los 10.000 seguidores para 10.000 seguidores y 100.000 visualizaciones en los últimos 30 días. Cabe destacar que esta cuenta yo me la compré nueva y de entrada le compré 1.700 seguidores. Eso también lo pueden ver en un video anterior. Entramos aquí a la página de Keketube. Le voy a dejar el enlace en la descripción para los que la quieran probar. Yo compré 1.700 seguidores en esta página para ver si se podía monetizar todos los apartados que yo le acabo de mostrar comprando seguidores en esta página web, en esta empresa. Bueno, en esta página que vende seguidores y los seguidores que venden en esa página sirven para monetizar TikTok. Como ustedes pueden ver, el video anterior está ahí donde yo les muestro que yo compré 1.700 seguidores en esta página y los apartados que se podían monetizar con más de 1.000 seguidores, como luego es la suscripción, trabajar con artista, etc. Como ustedes pueden ver, ya yo lo tengo activado. Yo no quiero comprar los 10.000 seguidores para activar TikTok porque 10.000 seguidores prácticamente que no te generen interacción en la cuenta de TikTok son demasiado. Yo prefiero ya, por ejemplo, los 8.000 y pico que me hacen falta conseguirlo de manera natural, subiendo muchísimo video, haciendo estrategias de contenido para ver si se me va un par de videos virales y no comprarlo. Porque, vuelvo y repito, tú tienes 10.000 seguidores en tu cuenta de TikTok y que tú subas un video, miren las reproducciones que tienen estos videos que no llegan, no llegan, qué sé yo, ni a 300 reproducciones. Sería como muy notorio. Sí, yo recomiendo, sí, yo recomiendo de entrada comprar 2.000 o 1.500 seguidores. Cabe destacar de que cuando usted hace una compra, por ejemplo, de 2.000 seguidores, de esos 2.000 seguidores que usted compre, por lo menos en esta plataforma, hay una retención del 70% a 80%. Es decir, si usted compra 1.000 seguidores, lo más probable es que se vayan 200 y se queden solamente 800 seguidores. Si usted compra, por ejemplo, 2.000 seguidores, es posible que se vayan unos 200, 300 y se le queden 1.700 seguidores. Ya cuando tu cuenta tiene más de 1.000 o 2.000 seguidores y tú subes un video, la gente te va a seguir. Recuerden que la gente difícilmente sigue cuenta nueva, que tengan 200 seguidores, que tengan 20 seguidores. La gente, por lo regular, sigue cuenta que tenga muchos videos y que tenga muchos seguidores. O sea, la mente de la persona trabaja así. Si ellos ven que nadie te sigue, pues ellos no te van a seguir. Por eso yo recomiendo comprar siempre los primeros 2.000 seguidores. No recomiendo comprar 10.000 seguidores porque de nada te sirve. Tú tenés 10.000 seguidores y no tenés las 100.000 visualizaciones. Porque aunque tú subas muchísimo video, no vas a conseguir las 100.000 visualizaciones. Así, a menos que un video se te haga viral. Ahora bien, ¿qué estrategia yo les recomiendo para llegar rápido a las 100.000 visualizaciones? Esto fue un cálculo que yo hice basado en que tus videos no reciban mucha visualización. Pero yo he estado pensando una estrategia que es la que voy a explicar aquí para monetizar TikTok en 30 días. Pero vamos a dejar eso para otro video porque les voy a presentar más o menos una pequeña fórmula de cómo monetizar TikTok en 30 días. Si este video te parece interesante y tú quieres aprender, quieres saber cómo monetizar TikTok en 30 días, suscríbete a este canal. Ativa la campanita para que esté pendiente de cada uno de los videos que estaré subiendo. Les habló Juan Gabriel y nos vemos en un siguiente video aquí en Aprende con Gabriel.